A pesar de que el crecimiento económico aumentó, no es suficiente para bajar las tasas de desempleo y pobreza. A esta conclusión llegó el pronóstico del desempeño de la economía costarricense para el primer trimestre del 2017, realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR. En el caso del crecimiento económico estimamos entre un 4 y un 4.5 y al final del año entre un 3.25 y un 4.25, un crecimiento un poco más bajo que lo que se venía observando. Es una tasa de crecimiento que por lo menos es positiva en el sentido de que reactiva mercados de crédito, tenemos el sector de la construcción mejorando en este primer trimestre. Durante el 2016, el índice general de precios al consumidor registró un incremento del 0,77%. Se percibió un aumento de precios en los combustibles, los alquileres y la educación. Con los precios sucede lo siguiente, los precios ahora estaban en terreno positivo, hablábamos el año pasado de que estaban en cifras negativas, estuvo hasta menos 0.88, el año pasado cerró en 0.77 y lo que generó ese incremento fue básicamente tres rubros grandes que son educación, salud y en el caso de un poco a la baja estaba transporte y alimentación. Otro de los aspectos analizados fue el impacto de la administración de Donald Trump en la economía. Positivamente, la política energética implantada por el nuevo presidente podría reducir los precios del petróleo porque se aumentaría la producción y generaría bajas. Sin embargo, todavía existe incertidumbre en las importaciones. Si en Estados Unidos la política va a ser muy proteccionista, que eso es un poco lo que se plantea, puede ser que los precios internos allá aumenten y eso genere que haya más inflación internacional. Bueno, eso genera un impacto en costos de producción allá y nos afectaría a nosotros en las importaciones. El modelo desarrollado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR realiza pronósticos de corto plazo sobre tres variables del desempeño económico nacional, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de inflación y la tasa de interés.